No, el de acá Este, este Me voy a descargar el de acá Este lo voy a poner Voy a hacer algo increíble, pero Después, ¡ay! La partida, ya inició ¡Mum! Buenas noches, Mum, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Vene! Buenas noches ¡Vene! No, no, no estaba viendo No estaba viendo ¿Qué pasa? ¿Quién es el... ¡Luu! Buenas noches, Luu ¡Dum! Buenas noches No, no, no No, no estaba No tenía la ventana abierta ¡Uy! ¿Qué es esto? Esto es un escáner, ¿verdad? Vamos, vamos arriba que Me cae bien esta persona Me cae, me cae bien A ver, espérate que Es que ya no sé lo que dijeron Déjame leer ¡Ay! Déjame ir para arriba A ver Ah, bueno, no han escrito mucho tampoco Hola, Gigi me dice ¿Por qué me dice? Hola, Gigi Ya, pero no dice nada ¡Vene! ¡Vene! ¿Qué tal? No dicen ¡Vene! ¡Vene! ¡Un DVD! Bueno, vene Es que aquí Tú ni puedes Dice ¿Cómo que no? Claro que puedo Solo que te invita Te ves brillante Te ves brillante Me veo brillante Ya, es que Creo que en mis lentes Se nota El por qué Es que No, no Bueno, hice cositas No vi cositas Pero Si bien el killer Si viene el killer Si el killer Aparece aquí Es mariposón Le encanta Ahí está Mira Cómo le encanta Perdóname, amigo Es que Ese Claro Yo Te lo juro Que no No fue mi intención Bueno, no estás herido ¿Verdad? Claro que no estás Sí, estás herido Yo te protejo Yo te cuido Tú Dale 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 Desgraciado Nunca me voy a volver Yo te protejo Le digo Bueno, bueno Me dejó a mí Salió perfecto Espectacular Muy inteligente Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ay, no Tú no estás enferma ¿Verdad? Ay, no tengo Demuestra lo que vale No te quiero enfermar Ay, el tonto Se cayó Ay, loco No, y otro se curó Es ¿Quién se curó? ¿Por qué salió? ¿El sonido de Dross? ¿Verdad? Tengo un video de Dross abierto ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ay, 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 ay Ay, tiene Es que tiene Tiene vómito rojo Bueno, yo estoy herido Igual Yo lo iba a salvar A ese Pero que claro Nos va a iluminar A todos Ven acá Ay, es la hada Chiquita Dale Corre, tonta No, pero ¿Qué tienes? Agilidad No tienes agilidad Ok, ok Voy a salvar al muerto Hay, hay, hay Hay familia ¿Verdad? Míralo, míralo, míralo A ver Sí, ajá, sí Perdóname O no Tú, tú también Estamos a mano Mejor dicho No, que perdóname Uy, este morenazo ¿Quién es este? ¿Qué? ¿Quién es? No Ay, viene para acá Viene para acá La desgraciada Sí Bueno Está bien Me lo merezco Espera Uy, qué lag A ver, sigo leyendo Prolene chat Que me da ansiedad Va a ser en el modo The Perks Random Que te tocaron Bueno No, que voy a ir En ese modo de mierda No, mentira Estoy jugando normal Estoy jugando Sin, sin Ay A ver Como buena monedora Les aviso el camión Nunca los va a invitar A jugar con palabras Si quieren jugar Tienen que estar Adentro del juego Y esperar Que los invite Cuando Esté en el lobby Él era No, no Estás equivocada Mo Estás equivocada Si ustedes entran Y están jugando Ustedes Me pueden invitar A mí a jugar O unirse a mi grupo Lo pueden hacer Lo pueden hacer Todo el día Vas a venir a ver Este motor Desgraciada Eres una tunelera No Vale Me voy a salir De la puerta Ya estoy cabreo No, no me sale Increíble La hada Te quiero mucho Te quiero un montón Es que Es que de verdad Todas las Hadan Randons Son espectaculares Las Hadan Randons Hadan Randons Es espectacular Que ahí hay Hay gente Que yo conozco Que utiliza la hada Pero bueno Me está curando El morinazo Este es David ¿Verdad? Solo le falta el pelo largo ¿Verdad? Dale 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 Que va a venir Ese killer Ha estado Toda la partida Viniendo este motor No sé Es un motor Esquinero ¿Qué sentido Tiene que? Dale Dale Ahí viene 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 Con el bolito rojo Ay El motor Ya está avanzado ¿Verdad? ¿Le pegó? A ver Dale Dale Si No 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 Pa allá Viene Están todos Aquí Eso 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 Ay ¿Por qué no traje de muestra? Lo que vale es que soy Tontísimo Dale 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiene vomito rojo! ¡No! Ah Dale Esto Esto Soy 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 Mentira Era que me lo lleve para Están reparando aquí Yo lo traje aquí Dale 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 Ada 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 No No Te vas a enfermar No me toques Ay Se enferma por mí Ay Es que Qué buena Es la Ada Es que De verdad Toda ensangrentada Le da igual El motor El motor El motor No, no, no Tú, tú Vete para allá Morenazo Una salva ¿Qué? Que viene el killer No tengo caja No tengo nada Soy un inútil Ada Por ti Por ti Ada Por ti Por ti Ada Vamos Increíble Espectacular Ni me vio ¿Sabes? Se enfocó tanto En lo rojote Que lo tiene Ada 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 No Ada ¿Por qué Todo el mundo ¿Por qué no Ayer repara? Toda la partida Se ha ido Curando Con esto Y jugando Con Alter Y con Z A ver Falta un motor Uy La Ada Dos Dos Ok 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 Pero va a venir Para acá Déjame Déjame Ok 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 ¿Va a campear? No Si No Espérate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me está viendo Que tiene Parrilla de chile? Ok 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 Está con el El morenazo Le pegó el morenazo Se va el morenazo Se va el morenazo Se va el morenazo buscándome por ti, yo tengo un amigo, Ada, que lo hace increíble esa Ada juega como yo, si, tu, ya ya, si, tu, claro, ajá, si me voy a morir ay, tiene yo pensé que se había curado un sur y no me di cuenta que tenía un mi terro mira la Ada, como está ya está aquí para salvarme increíble, la Ada es que de verdad no, te vas a enfermar de nuevo bueno, a la Ada le da igual está todo el día tomando agüita toma y toma agua todo el día todo el día tomo agua, que le encanta ay, que tonto que soy, soy un estúpido imbécil dios mío santo, no, porque me metí aquí espérate, es que yo quería eso, eso quería hacer yo ay, 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 ay ay, 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 aquí, 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 esto, vamos, si yo caigo aquí, esto es caída equilibrada, sí o sí, verdad dale 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 ay, sí, vamos, no vamos a escapar todos no, no está siguiendo, no está siguiendo a nadie increíble, vamos vamos ah, la, sí cubrele un golpe a usted ah, ¿quiere que me cure? ay, 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 dale quédate ay, tírate, tírate, vómito rojo vamos la Ada, es un sí la otra se fue a abrir la otra puerta, es verdad increíble ah, no ¿por qué no se quita? está buscando trampilla mira cómo va tiene extraoficial esto es extraoficial, ¿verdad? ay, es que juega mira, vínculo, sprint bueno, oportunidades está bien, está bien, está bien tiene extraoficial, está bien, está bien cuidado, 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 cuidado está campeando tiene, 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 tiene vómito rojo bueno, igual mira cómo se va por allá la tonta y le hace tibak es que soy el mejor equipo que he tenido en toda mi vida mira, le hace 360 y no sabe ni para dónde mira, 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 mira dale ahí está qué increíble a ver, tenía el killer, tenía terror contagioso acecho letal salmuera y sin escondite tenía con razón por eso ah, por eso me vio por eso por eso por eso me vio a ver, espérate y todos son de sting increíble ángel me dice que lo agregue me dice que lo agregue ay, pero es que lo agrego, lo agrego me dice que habla aquí español agrega, hace caga de la risa no voy a ver no voy a enseñar lo que estoy escribiendo con ellos pero le envío de solicitud ay, es de Colombia mira a ver, te agrego añade el solicito de enviada ¿qué me estás contando, boludo?